Hola amigos, bienvenidos a mi canal Orquídeas Panameñas, los saludo con mucho gusto, bienvenidos todos, espero que les gusten mis videos, bendiciones para todos, aquí haciéndole este video, este coco que tengo aquí sembrado, este coco lo planté en esta maceta, esta maceta que no es muy grande, lo planté aquí y ya tiene dos años, ya tengo dos años de tenerlo, lo que quiero hacer con el es un bonsai, que no quiero que crezca, no quiero que se crezca, entonces yo lo he ido podando y podando y podando, cada hoja que le sale le voy quitando la hojita, se la voy quitando y se la voy quitando y bueno, ya tengo dos años de ir podándolo y podándolo y ya ahora ha quedado así, porque si usted lo va podando, le va quitando la hoja, la hoja que va saliendo, usted se la va quitando, le va saliendo otra y así, y así usted se lo va colando, le va quitando las hojas, el coco no va a crecer, entonces llega un momento que ya sus hojitas no van a crecer tampoco, ya sus hojitas se van a quedar chiquitos y eso es lo que yo quiero, que no me crezca, entonces yo quiero tenerlo pero chiquito, chico, como un bonsai, entonces, bueno, aquí estoy luchando con él y ya ahora sí, ya me quedó, ya me quedó así, entonces, este coco, esta cáscara de coco es la que yo les dije, le hice un video anterior con mis orquídeas, con las orquídeas del Espíritu Santo, que yo le hice un video sobre la cáscara de coco, bueno, esta, esta es la concha del coco, que sirve para las orquídeas, es las orquídeas, porque ellas retienen mucha humedad, entonces las orquídeas les gusta mucho la humedad, entonces por eso, yo le pongo cáscara de coco a mis orquídeas, y les da mucho beneficio, y otra cosa también que hice con el coco, aquí tengo, que también nos aparece en otro video, este coco que está aquí, esto es lo que viene adentro, adentro de esto, de esto, viene esto, adentro de esto viene el agua, el agua, y la comida que tiene adentro también, que eso también nos las comemos, aquí en Panamá, la usamos para hacer arroz con coco, para hacer muchas cosas con la comida del coco que viene adentro, entonces, esto, yo lo rompí, le hice un hueco, ustedes lo ven aquí, es un hueco, acá atrás también tiene un huequito para drenaje, aquí voy a sembrar una planta, aquí voy a sembrar una planta, porque esto también sirve para sembrar plantas, y yo lo utilizo, también usted lo puede pintar, esto se pinta, le queda bien bonito, le puede poner una pintura que es brillante, barniz, barniz, le puede poner barniz, y le va a quedar muy bonito, yo tengo uno, yo tengo uno que ya yo sembré, que ya planté ahí también, les voy a enseñar, es este que está aquí, no sé si lo pueden ver aquí, tengo dos, voy a mover el coco, voy a mover el coco, a ver si lo pueden ver, aquí lo tengo, aquí tengo mi coco, es este que está aquí, y allá, y acá arriba tengo otro, acá arriba tengo otro, no sé si lo pueden ver allá arriba, si se ve, bueno, ahí tengo dos plantitas sembradas, y aquí también voy a sembrada, y aquí también voy a sembrar otra, voy a sembrar otra, entonces, acá también tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, que este todavía no lo he abierto, no lo he abierto, pero lo voy a romper, lo voy a abrir aquí arriba, aquí arriba lo voy a romper, y para plantar otra planta, para plantar otra plantita, bueno, eso es lo que les quería decir mis amigos, por ahí les voy a estar subiendo otro video de, bueno, de comida, voy a subirle otro video de comida, de recetas de comida, de aquí de, de mi país, Panamá, para que conozcan un poquito más de nuestras tradiciones, la comida que nosotros hacemos aquí, que comemos, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con guandú, sancocho panameño, bueno, les voy a hacer, les voy a hacer unas recetas por ahí, para que ustedes, para que vean como nosotros hacemos nuestras comidas aquí en Panamá, bueno, espero que les gusten mis videos, que no, que se suscriban a mi canal, y bueno, por ahí les voy a seguir subiendo videos de plantas, también que las plantas a mí me gustan mucho, y les voy a seguir subiendo más de mis plantas, de las que tengo, como las cuido, y, y van a ver como, como avanzo, bueno, y, y a ver como avanzo con mi bonsai, así que, bueno, mis amigos, eh, ha sido un placer saludarlos, y, bueno, espero verlos, verlos pronto, no, espero que me vean pronto, con otro video más, se les quiere, y, bueno, bendiciones para todos, chao, adiós. Gracias. Gracias.